Hoy está cumpliendo años un amigo de la casa, nuestro querido Carlos Hermosillo. ¡Yeah, Charlie! ¡Happy birthday, Charlie! Una leyenda del Cruz Azul. El goleador. Un ídolo de todos los de la máquina. Mi amigo Carlos Hermosillo cumple 78 años. ¡Happy birthday! No, 78. No, equivocado está. Está cumpliendo 30 nada más, cumple. Jugó fútbol de playa con él en Rusia, está en excelente condición. Al igual que Andrés Cantor. ¡Happy birthday, mi Charlie! El quinto máximo goleador de México. ¡Yeah, Charlie! Está Kingston, por cierto, pero bueno, un abrazo a Carlos Hermosillo. ¡Saludos, Charlie!